Hola amigos, 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 bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, estamos, please un poquito subime el mic, Meli, así bajo el retorno, prometo no gritar, te lo juro por Dios, gracias, prometo no gritar, ya sé que, nadie me cree, nadie me cree, pero prometo no gritar. No, no, estás bien un día, amigos. Sí, ¿cómo estás, Barto? Bien. ¿Todo bien? Perdón, tengo chicle. Sirín. No, no sé dónde. Te pide la intención de que lo ibas a pegar abajo de la mesa. Lo quise pegar en la mesa. No, no lo voy a pegar a la mesa. Quería decir bien, no sé por qué, como que me está faltando la voz, ¿será que me están censurando? ¿En el micrófono o en tu garganta? No, en mi garganta. Ah, debe ser porque no paraste de festejar el día de ayer, tuvimos una jornada maravillosa a la noche porque claro, se festeja, ahí está, gracias, se festejaba el brindis de fin de año de la FM de Radio Provincia. Nos juntamos todos los trabajadores, aquellos que aparecen al aire y aquellos que no, todos los que forman parte de este gran espacio. Estuvimos, bueno, tomando unos copetes, comiendo unos choris, charlando, conociéndonos entre nosotros porque... Boludo, quiero hacer más esto de cruzarnos. Es tremendo. Muchos de los conductores de la UNE no se conocían en persona porque como tenemos horarios tan desfasados, nosotros estamos a la mañana, Fran Formica y Mariana están a las 9 de la noche, Inés y Latini están a la tardecita, bueno, nosotros teníamos contacto más cercano con la gente de Hudson, con Dani, con Lucho y con Pablito justamente nada, por el horario. Pero no nos conocíamos realmente y lo lindo, y eso es lo que me dejó muy contento, es que nunca nos habíamos visto en persona, pero yo sentía que eran los pibes. Es que muchos nos decían, tipo, los de la M también nos decían, ay, los vemos todas las mañanas, ay, yo te conozco. Esa es una de las cosas maravillosas que tienen la televisión, la radio, los medios de comunicación en general, la cercanía que podés llegar a generar con una persona que realmente nunca viste en persona en tu vida. Loco. Es muy loco. La verdad que me resulta laca. Así que un saludo grande a toda la gente de la UNE, a toda la programación, una jornada sensacional, pasamos, la verdad que me cae de risa. Sí, yo llegué y ya Guido, ya estaba trabajando. Sí, tremendo, no para de trabajar. Yo estaba con el celo enchufado, el agua hizo móvil desde los chorizos. Sí, rarísimo, hubo móviles total. Hubo móvil con control de señal. Sí, hubo móviles, ahí está, claro que sí, viernes. Meli Coteca que está tomando una botella de agua, yo vi una foto en Instagram de Flor Abasto una de la mañana tomando un traguito, yo no sé qué le sucedió. Está muy bien que haya dicho eso. Bueno, así vemos el estado de Flor Flor en este momento, está tirada en el suelo, Rama le está tirando agua en la cara para disfrutar. Sí, le está haciendo recipe. ¿Te imaginas que veníamos? No, es que estábamos muy cerca de eso, realmente las caras que yo vi cuando entré a esta radio eran de personas que habían trasnochado, y no solo eso, sino que eran personas que habían trasnochado bajo sustancias. Bueno, mejor que la denuncia que estás haciendo. Yo vi cara de gente que escabió, que escabió mucho. Pero bueno, digamos que es el momento ideal para hacer esto. Digamos, o sea, que mientras podamos. Y sí, no solo por lo que se viene, sino porque estamos en fin de año. Nada, es momento de celebrar, como se puede, el que tenga ganas puede juntarse a carse de risa un rato. Es respetuoso que estás con los sentimientos de que vinieron Robert y Mónica. El que quiere ser feliz, el que quiere disfrutar la vida. Hay que abrazar esos sentimientos. Te vi ayer dándole abrazos a todos. Sí, ayer estuve muy toquetón. A todos, cada uno que veías. Sí, porque me gustó. Lo que me dijo Rubén y Mónica me llegó, y es cierto, yo igual es algo que venía pensando, esta cosa de, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a que pase fiestas felices? Olvíaste el libro, lo único, me lo encastraste. ¿En serio? Sí. Ah, ¿dónde lo tenés? Por favor, lo quiero. No me lo saques. Ahí creo que no tenemos al pirulín del retorno. Al pirulín. Ahí está, excelente. Gracias, Guido. Bueno, amigos. Usted es el plano grande. Para mí es mejor que el otro. Sí, para mí también, ¿eh? Pasa que también deslumbra que no tenemos un joraca en la mesa. Y bueno, ¿por qué tenemos que tener? Una Biblia. Una Biblia podríamos tener hoy, capaz. Hoy podríamos tener. Ah, cómo me gusta cuando enganchas bien. No, aparte fue así que lo enganchaste excelente. Lo tiré y después me dijo que... Sí, qué bien que estuve. Uy. Ah, está subiendo, está viendo a Mechi. Mechi, la amo. Sí, está viendo a Mechi. Amigos, nosotros les comentábamos al principio de la semana que viernes iba a ser... Cortame la música. Gracias. Que el viernes iba a ser un día sumamente especial. Sí. Porque hoy tenemos especial... Navidad. De las Navidades. Hoy full las Navidades. Mirá, mirá, mirá. Ah, es emotiva. Estamos yendo hacia la Navidad. Claro. Esto es medio enrochesta igual. Esto es, ¿sabés qué es? Esto es, voy a abrir mi libro y te voy a contar una historia. Me gusta. Mientras que no se ve el libro de Petite. Mirá, mirá cómo lentamente aparecieron regalos. Mirá, mirá los renos. Ahí están, ahí hay un reno, hay un reno ahí. Qué tierno. Hay un reno, hay un reno que pasó. Ay, mirá. Ah, ahí está. Estaba riendo. Estaban regisofrénicos. Papá Noel, ¿dónde estás? Papá Noel. Oh, papá Noel. Oh no, era solo mi imaginación. No, bueno. Hoy tenemos... ¿Por qué habla abajo? Pará, voy a hacer algunas cositas antes. Decí, decí. Que me están poniendo nerviosa. Para que sepas. Voy a ir a buscar el control del aire. Bien. Y voy a apagar las luces. Ok. Porque están prendidas las luces. ¿Ves que está todo más frío? Ah, ok, ok. Y todos hacen... Bueno, chicos, si yo no me cuento... Ah, bueno. ¿Tú sabes por qué? Mirá el estado de Meli, hijoteca. Se caga risa Meli. Está picante, arrancó picante. Ah, mirá cómo cambió ahí. Ah, lo hizo todo. En dos segundos te lo hizo. Lo hice, no. Bueno, ahí está el reno, mirá. Rudolf, el reno de la nariz roja. Oh, mirá qué princesa esa. Bueno, ahora buscate un pasamontañas. Hablá con Rami, que te busque un pasamontañas. Amigos, les vamos a contar qué es lo que tenemos programado para el día de hoy. Tenemos de todo. Especial navideño. Hoy es toda la Navidad. A ver, ¿tiene Papá Noel? Bueno, estamos en tratativas. Hoy tenemos el hashtag, obviamente, tiene que estar con la información más importante del día, para que hables en el ascensor. ¿Qué le haces eso? Atención, porque hoy tenemos la visita de un cocinero, comerciante, chef, un tipo del rubro de la gastronomía, que nos viene a proponer platos navideños. Mirá. ¿Para qué lado es? Ahí está. Ah, no, para allá. Estaría mirando para el otro lado. No, te tenés que meter más. Ahí está. No, para allá. Qué hermoso que estamos. Es rarísimo. Hoy tenemos a Pablo Rodríguez, que va a venir a mostrarnos platos navideños. Mirá. Platos navideños raros, platos navideños con diferentes opciones, en el caso de que no comas carne, en el caso de que no quieras gastar mucha plata, en el caso de que quieras usar elementos diferentes, exóticos. Bueno, hoy es comidas navideñas. Vamos a hablar de eso, vamos a prepararnos, faltando dos días para el 24. Vamos a tener a Pablito con su cocina, que va a venir acá a mostrarnos cosas. Me gusta. ¿Te parece bien? ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Me gusta. Me vine bárbaro básicamente porque no desayuné. Basta. Hay que hacer algo con el FK y resolverlo. Me olvidé, me olvidé. Me tomé un FK. Ah, bueno. Pero aparte de eso, nosotros habíamos dicho que... ¿Sabés qué me gustó, Meli? La del principio, la que era como de un cuento. Esa estaba buenísima. Esa es la que estábamos yendo. Esta es que es medio para el jardín. Meli, a partir de ahora, desde hace un tiempo, que todo lo que sea música para la cúpula es música de preescolar. Música de niños. No, es la canción de la estrella de Belén. Tremendo. Muy bueno. Me encantan las navidades. Bueno, yo traje la historia de las navidades. Me gusta. Traje la verdadera, la verdadera historia de las navidades. Si alguien quiere sumarse a la mesa, si Flor o Rami quieren sumarse, porque este va a ser un momento de mínima didáctico. Yo me quiero sacar todas las dudas. Bueno, yo sé que vos tenés muchas dudas con respecto a este lema. Muchas, y me encanta parte de las dudas. Yo me preparé específicamente para este día. Traje la info posta de qué es la navidad, dónde nació, en qué año, quiénes la festejaban, hace cuánto tiempo que estamos en esta. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quién es Papá Noel? ¿Por qué Papá Noel se viste como se viste? ¿Qué onda los trineos, los duendes, el polo norte? Todo. Me encanta. Traje toda la información sobre las navidades. Y me gustaría contárselas a ustedes. Hay que tener un poquito de memoria. Hay que votar con memoria, chicos. Hay que votar con memoria. Hay que saber quién es Papá Noel. Así como muchos historiadores repasan el menemismo para no volver a cometer los errores del pasado. Galazo sacó un especial sobre Papá Noel. Bueno, hoy les traigo la verdadera historia. Repasemos la historia de Papá Noel para no cometer los mismos errores. Hay errores, ¿no? Que nos pueden llevar a tener una mala experiencia con Papá Noel. Miles. Miles. Hay miles de errores. Es verdad que hay que portarse bien porque si no te saca el regalo. Bueno. Usted, para... Quiero consultarlo primero con Flor y con Rami. ¿Están ahí? Quiero verles las caras, un segundo. Perdón, no los quiero molestar. No están ahí. No están ahí, buenísimo. Me gustaría... Capaz se fueron. No tenemos a nada. No es producción. No, para mí se están transformando en renos. Capaz. Claro, pero deben estar organizando con Mech. Yo quiero preguntarles a ellos si les parece bien arrancar así el programa. Ah, querés pedir permiso. Quiero ver si está... ¿Lo hablaste? Quiero ver si hay quórum para arrancar... ¿No lo hablaste? No, no lo hablé. Ah. Buenísimo. Es raro este Papá Noel. Sí, no logro vincularlo a algo. Pero a ver, ¿qué ingresa? ¿Qué ingresa el estudio? Porque tenemos... Yo creo que él viene del Congreso, el Cacerolazo. No, no, no. ¿Sabés quién es? Es un ñomo. Es un ñomo navideño. Míralo. Yo pensé que era Cacerolero. Tapate bien porque no queremos revelar tu identidad. Es un gnomo, es un gnomo. No, no está saliendo. No. En esta, más cerca mío. Ahí está. Ahí. Acomodale a mí, ayudale con el micrófono. Es un gnomo navideño que se fue del Polo Norte, se peleó, tuvo problemas sindicales y viene a contar su verdad. A ver. Viene a contarla. ¿Te echaron del Polo Norte? Parece el subcomandante Marcos que está tomando la... ¿Qué hace con el...? Claro, no puede revelar su identidad. Es un gnomo que abandonó el Polo Norte. Perdón, un gnomo que está... Está lindo el gnomo ese. ¿Qué le pasa? Está con... Se puso fachero. ¿Cómo anda el gnomo navideño? Bien. No, no puede hablar. Buenísimo. Solo responde. Bien. Es lo menos radial que hicimos en la historia, pero no puedo hablar. El gnomo... ¿Ngomo, usted se fue del Polo Norte? Sí. ¿Me distorsiona? Sí. Ah, le quieren distorsionar la voz. No se puede, no se puede. ¿Qué pedí? Ah, en eso sí. Flaca, pero nosotros allí hicimos el brindy con Cunnington. ¿Qué querés? Que te distorsione la voz. ¿Pero qué? ¿Dónde pensás que estás? Ahí está, se fue. Ahí está. ¿Quieren que le distorsionen la voz en el otro micrófono? ¿Le quieren poner un...? ¿Qué sería distorsionar la voz? ¿Qué está cuidando tanto? Claro, a la identidad, porque Papá Noel va a tomar represalias. ¿Se la puede pichear o querés que le metan un rever? Metele un rever. Un, un... A ver, perdón, estamos picheándole la voz al gnomo. Esto es producción en vivo, esto es un momento increíble. Sabíamos que las navidades iban a ser complicadas. Yo creo que tiene miedo. Está haciendo una denuncia muy fuerte. Está pidiendo que le cambien la voz porque tiene miedo que Papá Noel la eche del Polo Norte. La eche... No, no, es más, ella está en juicio laboral. Está en juicio laboral. ¿Y quién la está asesorando, Varadel? La está asesorando Robby Varadel. Sí. Y la está asesorando el sindicato de Ñomos Unidos. El sindicato de un palúmpara. Ahí está, mirá. ¿Y quién es el referente del sindicato? Bueno, el sindicato del sindicato de Ñomos Asociados de la República Argentina. Ni más ni menos que Martín Tetás. Ah, y tenemos... Martín Tetás es el presidente del sindicato de Ñomos Unidos de la República Argentina. Me gusta. Y trajo acá uno de sus mirantes. Representa a este gnomo que no... Está bien que se tape la cara. Que no muestre la cara porque es un gnomo... Porque lo van a ir a buscar. Que lo van a ir a buscar, le van a escrachar la casa. Le van a despedir. ¿Cómo le va, don Ñomo? Y estoy muy preocupada. Bien, buenísima la distorsión de la voz. No estaría saliendo. No importa, no importa. Igual. Está bien, está bien. Peligra el trabajo de esta persona. Don Ñomo. Sí. Me voy a poner esta. Póngase los auriculares. Ahí está. Buenísimo. ¿Me puede decir su nombre? O si quiere no decir su nombre, su alias. Claro, su alias. Su alias de cuenta de ley. Su alias del Galicia. Para solidarizarnos. Dígame su nombre, don Ñomo. ¿Cómo lo conocen a usted? No soy un palumpa punto DNI. No soy un palumpa punto DNI. Ok. Es con el servidor que hace transferencia. Bueno, mal que es punto DNI, no punto MP. No, claro. O no punto PN. Polo Norte. Claro. Es la billetera virtual del Polo Norte. Es la billetera virtual del Polo Norte. ¿Qué propósito tiene? Porque capaz tiene mejores promos. Ahí que al Polo Norte sale más barato. Y al Polo Norte a comprar algo. No tiene devolución de IVA. Tiene devolución de nieve. Vos haces compra. Ese fue malo. Vos comprás y tenés una devolución de nieve en copos. Don Ñomo. Uy, salió con un gallo Claudio. ¿Me distorsionaron la voz gente? Está en trámite. Está en trámite. Igual ya estás paredísima. Te digo, Ñomo, estás en la vez. La quiero aguda, ¿eh? Ah, ya la tenés aguda. La quiero más aguda. Repasemos los hechos. ¿En qué momento, hace cuánto usted fue despedido del Polo Norte? Y hace dos semanas. ¿Dos semanas? Ah, poquito. Y se complicó todo en el Polo Norte también. ¿Hay quilombo en el Polo Norte? Hay quilombo en el Polo Norte. ¿Hay que hacer un lazo en el Polo Norte en este momento? Sí, sí, los ñomos están... Perdón, perdón. Está muy bien distorsionada esa voz. Hay una autotune. Sí, sí. Está muy bien trabajada la voz del ñomo. Es una voz del ñomo que tiene autotune. Pará, don ñomo, le hago una consulta. ¿Por qué lo echaron? Cuente por qué lo echaron. Tuvimos un problema con los que hacían las cajas. ¿Las cajas navideñas? Sí. Para ATE. Pará, ¿son las de ATE? Sí, estábamos con los de ATE y no sé, se complicó. Estábamos con poco... ¿Un PSL llegando? ¿Por qué no creen la distorsión que le produjo? Es impresionante la distorsión. Estábamos con poco presupuesto, parece que no gustó. El Barba pidió que sea todo primera categoría. Primera marca. Y cuando vimos el presupuesto no alcanzó. No alcanzó, claro. Claro, porque la caja navideña de ATE tiene budín pozo. Claro. Tiene el marmolado que es la garrapiñada de esa marca Pindonga. Y la sidra la farruca. ¿Y al Barba no le gustó que no haya calidad? Sí, claro. Quería para los trabajadores de Estado mejor calidad. Pero bueno, hubo problemas en el país, digamos. Y se fue toda la mierda y tuvimos que bajar la caja. Perdón, perdón. Yo quiero decir una cosa. ¿Es un ñomo trapero? ¿Es acaso el... Póngale un trap al ñomo. A ver si se anima. Porque el ñomo... Porque tenés que buscar laburo nuevo, pedaco. El ñomo tiene autotune, perdón. Él es del palo del trap. Sí. Bueno, para. Él es un ñomo trapero, perdón. Sí. Entonces, soy amigo del duki. ¿Es amigo del duki? ¿Es amigo del duki? Sí, lo conozco. ¿Fuiste a la casa a llevar algún regalito alguna vez al duki? Sí, obvio. Le llevé un par de cajas. ¿Qué le llevas? Las panelas de Aten, las mismas le llevé. Ah, Dios. ¿Vos estás contento, duki? Sobraron las de Aten y estaba chocho. Escúcheme, ñomo. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo consigue el mango? Y voy de casa en casa. Me gusta la voz que me pusieron. Sí, es excelente la voz que me pusieron. Es impresionante. Escúcheme, ¿qué va? ¿Toca la puerta? ¿Toca el típer? Sí, les digo. No soy un ñomo malo. Ah, claro, porque es un momento triste para vos. ¿Estás sin laburo? ¿Vos tenés familia? Sí, me siento discriminada, viste, también. ¿Cuántos? ¿Tenés hijos? ¿Tenés pareja? ¿Qué tenés? No, no puedo quedar embarazada. ¿Ah, no puedo? ¿Por qué? ¿No puede quedar embarazada? Los ñomos no pueden quedar embarazados. ¿No puede quedar embarazada? Y dijimos, dos ñomos, hay un problema de identidad y que no corresponde. Hay mujer, hombre, ¿qué es el ñomo? No, pero los ñomos podemos quedar embarazados y embarazadas a la vez. Ah, es como los mamíferos que pueden tener tanto macho como hembra pueden tener crías. Sí, somos así, pero por inseminación. Ah, pues los tienen que inseminar. No podemos tener, sí. Perdón, córrese un poquito, ñomo, para... No, para el otro lado, justamente para el otro lado. No, como los chihuahuas que no pueden, viste, nos llevan también a la... Ah, claro, como los chihuahuas, total. Mirá, ahí está, subile el trapal. Soy un chihuahua. Ahí está. Pero quedo embarazado. Ahí está. Soy un chihuahua. ¿No quedo embarazado? Sí. Pero chihuahua. ¿Llamas veterinaria? Que me haga una paja al veterinario. Sí, soy un chihuahua. Que me haga una paja al veterinario. Sí, no quedo embarazado. No quedo embarazado. Y no como pescado. Sí, y no como pescado festejando. Sí. Un, dos, tres, va. No soy un chihuahua. No quedo embarazado. No quedo embarazado, sí. Soy un chihuahua. No soy un chihuahua. No quedo embarazado. No, 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 no. No quedo embarazado. No soy un chihuahua. No, 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 no. No quedo embarazado, no, 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 no. Hoy te vengo a contar lo que va a pasar en esta navidad Vamos todos a festejar como un chihuahua que no queda embarazado Atención que tengo todos estos regalos para vos, para jugar Atención que se viene la navidad, agarra el arbolito y ponete a jugar con todos esos ñomos Que ahora ya no pueden laburar con esa caja El baba ya me dijo No te comas ese mantecol hijo de puta No te comas ese mantecol hijo de puta No te lo comas ese mantecol Atención que te puede hacer muy mal ese mantecol Si, tra, 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 ese culo, ese culo yo le voy a dar Tra, 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 como un reno, como un reno marrón Si, como un reno marrón, ron, 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 ron En el trineo, en el trineo Excelente Un aplauso señores para el ñomo trapero El ñomo que trapea El subcomandante Marcos Buscame una foto, me quedo con una foto del subcomandante Marcos Supongo que es extremadamente igual al ñomo trapero Ay, chicos, no está bien Bueno, ñomo ¿Usted tiene intenciones de que le contemos la verdadera historia de la Navidad? Sí, quiero ver la historia que se cuenta Yo quiero ver cuál es el relato que se cuenta en los medios Y yo voy a decir toda la verdad acá Bien, perfecto Me parece... Información contra hegemónica Claro, claro, claro La batalla cultural A dos voces esto, como Nelly y el otro Acá tenemos la posta Y contame, vos, entonces... Todo trapeado Pará, volvamos Cargamos un poquito su quilombo Nelly, poneme la... Estoy teniendo una voz Eso, Melly, eso Bueno Bien, gracias, Melly Lo arden, lo arden Vamos a contar Si va a ser un pentolín al ñomo Porque me parece que con el coso ese Se está quedando sin oxígeno Si querés salir a respirar, ñomo Andá tranquilo ¿Se escucha la respiración? Sí, se escucha Es Dark Vader, el ñomo Se escucha Mirá, el subcomandante Marcos Ahí está Este es el ñomo Mirá, es el primo de subcomandante Marcos Ahí está el ñomo El ñomo que tiene una pipa Es rarísimo Qué bueno, tiene agujero para la pipa Bueno, ahí está el ñomo Sí Vamos a arrancar a contar la historia de las navidades A mí me interesa mucho esto Quiero que lo tomemos en serio No, no, no Esto es posta Esto es posta Amigos Cuando hablamos de la... Arrancamos ya de una Sí, sí Vos, si me querés ir cortando con preguntas Manejate Sí, ya sabés que te voy a cortar todo el tiempo Vamos a arrancar primero Con la explicación Histórica Y con la construcción después Por parte del marketing Y... Bueno De las hegemonías dominantes Que hoy en día convierten todo en un producto Y en un objeto de consumo Arranquemos por lo histórico Quiero bajaba línea, ¿no? El loco bajaba línea Este capitalismo que tanto daño nos ha hecho Sí, exactamente Arranquemos por la explicación histórica Sí El cristianismo Sí El cristianismo durante muchísimos años Ya lo sabemos Tuvo un trabajo de expansión muy grande Obviamente Recuerden que Todo lo que eran Los rituales paganos Que estaban por afuera De lo que era La fe cristiana Eran sumamente perseguidos Afuera Totalmente Afuera Exactamente Entonces En ese momento Muchos de los rituales paganos Adoraban Primero que nada Al dios Saturno Y al dios Apolo El dios Apolo Para el que no sabe Es el dios del sol Ah, pensé que era del viento No, es el del viento Es Ventolín justamente Es el dios del viento Es Ventolín Es Don Ventolín Don Ventolín El dios del sol Justamente Tenía que ver con el solsticio de invierno En el solsticio de invierno Es el momento del año En donde más tarde sale el sol Y más rápido se pone O sea, es la época más oscura del año Me gusta ese detalle Bueno, muchos paganos adoraban y tenían rituales alrededor de Apolo y del solsticio de invierno Las fechas que se manejaban para festejar ese tipo de rituales eran siempre entre el 17 de diciembre Y el 23, el 25, bueno, eran en esos días Con la expansión de la fe cristiana y la imposición del cristianismo como fe religiosa principal del imperio romano Que la impuso Constantino Matando un montón de gente Claro, tenían que buscar la forma de a todos aquellos paganos reconvertidos A traerlos para que empiecen a festejar y a sentirse cristianos en su fe cotidiana Es por eso que empezaron a buscar o a imponer rituales en fechas similares a los rituales del solsticio de invierno Una de esas es el nacimiento de Jesús No se sabe exactamente cuándo nació Jesús Pero Constantino agarró y dijo, muchachos, que Jesús nació el 25 de diciembre Ah, Constantino decía esto Constantino y varios del imperio romano dijeron Tenemos que buscar una fecha más o menos ¿Qué podemos meterle? A ellos hay que convencerlos Hay que convencerlos ¿Cómo hacemos para que estos tipos empiecen a festejar nuestros rituales cristianos? Bueno, busquemos algo, enganchemos algo que esté más o menos en esa fecha Bien marquetineros Bien marquetineros, que pegue ¿Quién está de moda? Jesús ¿Quién es el influencer del momento? ¿Quién tiene más seguidores? Jesús Jesús de Nazaret El que nació, que la estrella de Belén, que los reyes magos, que vengan acá Ah, pará, pará Toda esa historia ya existía, ya estaba Ya existía Ah, claro, que estupida, ese cristianismo Claro Es la que me explicaste antes Es la que te expliqué la otra vez Todo eso existía, pero no existía ¿En la Biblia no aparece nombrado un Papá Noel? No Ah, claro Papá Noel viene por otro lado Bueno, acá es cuando destrozan tal vez el cristianismo Cuando empiezan a meter mano, ¿no? En ese entonces, lo que sucede es que deciden poner más o menos como fecha el 25 de diciembre Momento en el cual Jesús nace Y obviamente tenemos que festejar estos días por el nacimiento de Jesús Justo caen la fecha de los rituales paganos Y bueno, papito La con La con Vení a festejar con nosotros la Navidad Entonces de esa manera fueron expandiendo la fe cristiana Con la imposición de un día en particular Justo el nacimiento de Jesús quedó como el 25 de diciembre Y a partir de ahí se decretó oficialmente como el festejo de la Navidad Fue un DNU de Constantino Constantino por DNU Dijo, se terminó Dijo, se terminó Agarró, lo presentó Van a correr, páganos de mierda Van a correr, páganos de mierda Lo presentó en el boletín oficial Se olvidó poner la fecha Lo tuvo que volver a sacar el otro día Lo tuvo que volver a sacar En realidad se planeaba para el 23 Pero se atrasó porque Constantino había olvidado de poner la fecha Exactamente Y quedó el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús A partir de ahí Mira Pero está presente El gnomo debe tener miedo El gnomo se tiene que tapar de vuelta para salir al aire Me cago Tápese ahí con el... Tiene miedo, tiene miedo Solamente hable al micrófono, gnomo Eh... Dale Habla al micrófono, sí Ya está, mirá hacia así No la ponchen No la ponchen al gnomo Ah, perfecto ¿Ngomo está correcto lo que estoy diciendo? ¿Viene bien la historia? Sí, sí, viene muy bien Buenísimo No se le puse Se le puso más gruesa la cosa al gnomo ¿En serio? Me gusta esta Ahí está Esta gnomo sensual Es el gnomo Coco Basile Ahí está, bueno Esa es la historia A nivel de registro histórico Bueno, pará Pero ¿Cómo inventaron todo lo otro? Eso es la Navidad ¿En la Navidad? ¿En la Navidad se hacía Papá Noel? No Solo era un día Solo era un día Que nacía Claro Y se festejaba el nacimiento El nacimiento de Jesús Bien Ahora, ¿tiene alguna pregunta, Ñemo? Quiero saber cuándo entra Los hijos de puta De Coic and Col Bueno, Coic and Col Ahí está, bien mencionado Para no decir la marca Para no, está muy bien claro No, bueno De esa cola ¿Viste cuando dice Nudio? Cuando dice de esa cola tan conocida ¿Qué cola? ¿Qué cola, flaco? Coca-Cola ¿Sabe de medios el idioma? Sabe, sabe que nos cuida Ahora bien ¿Dónde nace la figura de Papá Noel? En esto también tenemos registro histórico A ver Había una familia Acomodada Pudiente De la época griega Que la verdad Que vivían tranquilos Vivían bien No tenían problemas económicos Andaban por ahí Y tuvieron a su primer hijo Que le pusieron Nicolás Ay, Nicolás Nunca escuché esto Nicolás 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 ¿Qué apellido? No sabemos No, Milley Ah, Nicolás Caputo Nico Milley Nico Milley de Caputo Era Nico Milley de Caputo Era un niño Un niño pudiente Que andaba por la vida Disfrutando Que timbeaba A él le gustaba ir al casino Porque en ese momento Había casino En la época Había casino Timbeaba Hacía bicicleta financiera Se llevaba guita para afuera Bueno Tenía como todos sus manejos Nico Caputo Y vivía la vida De una persona acomodada Un tipo con dinero Un oligarca Básicamente Ahí está Me gusta esa música Nico vivía muy contento Hasta que un día La desgracia cayó sobre él La con Mataron a los padres No Hace Sí ¿Qué? ¿Un error histórico? Muy parecido a Batman Bien guido Ah, Batman Eh Pará, ¿queda huérfano? ¿A los dos? Los papás de Los papás de Nicolás Salían del teatro Habían ido a ver La de Moria Gassi No, la de Fátima Habían ido a ver Ah, soy Fátima Habían ido a ver Soy Fátima Los agarró un delincuente Un malhechor Y les pegó dos cuetazos No, chicos Y murieron los padres De Nicolás Nico Caputo De Nico Caputo Nico Caputo quedó huérfano No, la con Y se quedó en su mansión Ah, bueno Y en ese momento Cuando estaba en una depresión Que no sabía que hacer Como continuar con la vida Aparecieron murciélagos Ah, acá empieza Acá empieza Acá es donde empieza El primer choredo de la historia Sí, sí Aparecieron murciélagos Y Nicolás dijo Tengo que hacer algo Estos murciélagos Me están indicando algo Él se vio representado Por los murciélagos Como el que hizo la trencita Con la gaviota Que se la terminó comiendo Exacto Y los murciélagos Andaban Bueno, los murciélagos Sí, quiero, gracias Los murciélagos representaron Algo en él Y él se Encerró en su mansión Bien Y se dedicó Al altruismo Ah Se hizo cura Te lo juro Esta volvimos a la de verdad No, no, todos de verdad Sí, la parte de los murciélagos Fue rara Nicolás Bueno Está bien Es un ingrediente Podés buscarlo en la historia En los libros Andá, fíjate a leer Bueno, para Nicolás Dice voy a ser cura Voy a ser cura Voy a dedicarme a ayudar a los otros Voy a darle algo al mundo Voy a dedicarme a la gente que menos tiene A los más necesitados A los que necesitan una mano O ayuda A un cacho de pan A una vianda Y... Una sidra farruca Una sidra farruca Un mantecol Todos aquellos que necesiten ayuda Voy a estar para ellos Y así Lentamente Se convirtió en el cura del pueblo Ahí va Empezó a ayudar a todos Y... Cada vez Con la herencia de papá es fácil Bueno, claro Bueno, obviamente todos Bueno, él creó Él se hizo muy amigo de Mateo Salvato Ah, ahí generaron la aplicación De traducción Ayudaban a los discapacitados Bueno, él metió con un laburo Para ayudar a la gente Bueno En muy poco tiempo Nicolás Caputo Eh... Murió Se murió de viejito Y fue santificado Claro ¿Cómo? Como San Caputo San Nicolás Bien Entonces San Nicolás Quedó representado En aquella persona Que se dedicó A ayudar a los más necesitados Y una de las cosas Que promovían San Nicolás Era que los niños Tuvieran siempre un presente Y pudieran jugar Con algún juguetito Artesanal armado a mano Y que no perdieran Lo lúdico Eh... La estimulación temprana La estimulación temprana Como dice Mónica y Rubén La estimulación temprana De jugar A pesar de no tener nada Para comer Bueno, que por lo menos Pudieran tener un juguetito Para jugar Bueno De esa santificación De San Nicolás Hecha por parte de la Biblia Es que se genera La figura de San Nicolás Aquel que ayuda a los niños Y que les lleva un regalito Bien Y ahí es donde aparece ¿Dónde entra Coca-Cola? Coca-Cola ¿En qué año Entra Coca-Cola Prox? En el año 1984 No, entra la música De que apareció Coca-Cola En 1984 Coca-Cola Utiliza la figura De San Nicolás Ah, 84 Perdón En el 84 Sí, hace bastante Utiliza la figura De San Nicolás Sí Para reconvertir A este santo Y darle una figura Pero vos crees Que es como por ejemplo Cuando nos tiraron Al Papa Argentino Porque en Latinoamérica Estaba bajando el cristianismo Y dijimos Bueno, vamos a reforzar Un poco el cristianismo O fue solo para ganancia No, fue solo por ganancia Porque Papá Noel Tiene el color rojo Justamente por Coca-Cola Ahí va Pero ¿Por qué en algunos países Es verde En otros azul? Bueno Porque justamente depende De la cultura de cada uno Los rusos Sí O los turcos Que tienen más cercana La historia de San Nicolás Festejan al San Nicolás San Nicolás No al Papá Noel Coca-Colero Nada de la burudez De los renos La nieve No tienen esas cosas ¿Traje tampoco tenía? En Rusia Papá Noel anda en tanque Ah, muy bueno Anda en tanque de guerra Y en Turquía Y con la mano así Sí Y en Turquía anda en alfombra Tiene una alfombra mágica Ah, muy bueno Y además Aladín le prestan Es Aladín Ah Cada uno tiene su representación Y ahí Coca-Cola tomó la figura De Papá Noel Para hacerlo rojo Para toda esta boluda Que conocemos de la Coca-Cola Y de la Navidad Hasta la leche Y la cookie La leche La cookie Y todas esas boludas Y ahí es donde surgen las navidades Mirá Bueno La verdad es que es muy buena la historia A mí lo que me gustaría saber Es poder escuchar al menos Si no se puede dar imagen De la historia De quienes padecen A Nicolás Caputo Bueno Nicolás Caputo Ya sabemos que tiene un Que va un poco mal Tiene un resurgimiento Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿El ñomo está de acuerdo con esto? Sí, estamos laburando Este año Laburamos Estos últimos 15 días Laburamos 24 horas No nos dejaban dormir Bien Nos bajaron el sueldo ¿Toman? En realidad No nos bajaron el sueldo Nos dieron como Como unos tickets Que solamente podíamos comprar ahí Determinadas cosas ¿Pero qué te podías comprar? Y lo que vendían ellos Por eso nos fuimos Un autito Ah, ya estaban con vouchers Estábamos con vouchers ahí En el Polo Norte Bien ¿Y hay desabastecimiento En las góndolas Ya en el Polo Norte? Sí, sí, no, no Estábamos totalmente en la B Con los ñomos Estábamos recalientes Cuando, me imagino Cuando tienen que ir a comprar ¿A qué supermercados van los ñomos En el Polo Norte? No, no, no Al almacén del Polo Norte Ah, hay un almacén En el Polo Norte En cada lugar de trabajo En cada sector En cada área Tenés un almacén Bien Y ahí te cambian Y eso es lo que Quieren poner acá, chicos No, no, no Permitan esto Bueno, vamos a ir a ¿Hay cuenta de Ney En el Polo Norte? Hay cuenta Mirá, Axel Hasta dónde llega, ¿eh? Sí Sí, hay cuenta PNI PNI, claro Polo Norte Y amigos Claro Polo Norte es I Che, tremendo Bueno, o sea Está contento con la historia ¿Le parece que está bien? Sí, sí ¿Quiere agregar algo más? ¿Un dato más Que no sabíamos? No, yo quiero La idea es una historia Que no sé Que igual tampoco Ustedes van a saber A ver No te creas Sí, acá la U Sabe todo tipo de historias Claro, con todo lo que mentimos Hasta ahora Podemos saber eso también El barba está medio caliente ¿Por qué? Porque Los catalanes No tienen la No tienen la figura De Papá Noel Claro ¿A ellos no? No, un tronco No Un simple tronco Ah, lo reemplazaron Por un tronco Es cierto Es cierto lo que dice Un simple tronco Los catalanes En busca de la independencia Empezaron a crear Me caen cada vez mejor Los catalanes Sus propias figuras ¿Me está jodiendo Que lo reemplazaron Por un tronco? Ahora tienen un tronco Sí Un tronco Que lo adoran De vez en cuando Al fin de año Lo levantan Y lo alzan Me está jodiendo Lo tiran para el cielo Sí, sí, sí El tronco El tronquito Yo me creo todo ¿Cómo lo vas a Google? Bueno amigos Lo voy a Google Esto ha sido demasiado falopa No sé Muy bien el Grinch No sé si lo vieron El Grinch Sí, no hay plata Me gusta que el ñomo Quede como voz Tipo como una voz Que está ahí Charlando con nosotros Ahí está Ese es el ñomo Pará Ponele Ñomo Te iba a decir a Guido Ñomo Buscate un Guido Buscate una foto De un ñomo Para dejarlo fijo Así no aparece El ñomo Y que quede Claro Así puedo respirar Buscate Pará Buscate una foto De tetás Una foto de tetás Que va a ser el ñomo Y lo ponemos Lo ponemos de tercero acá ¿Qué es esto? El tío de Nadal Claro Es el tronco El tronquito Tienes razón Uy Es afinada la canción Sí, está la vez Esa la tocó Lau Y la grabó Bueno, ¿Quieren que vayamos al hashtag? Dale, a ver Dale Muy lindo Señores Hashtag Bienvenidas Pa, para, pa Hubiera quedado muy bien Ese pase Bueno, viernes Bartos ¿Estás abajo? ¿Querés que subir con él? ¿Yo tengo que subir mucho? Sí, querés que subir un poco Pasa, estoy en un sueño ¿Ah, ya sabés lo que hice? Voy a entregar un poco a la demencia Terminé viviendo una pelea de boxeo Entre dos balones Párense de manos Sí, boludo Lo vi ¿Lo viste? Lo vimos todo Terminé llorando con Robert ¿Viste cómo se emocionó? Se me caían las lágrimas Dije, yo soy una... Empecé bardeando a los chicos Que están mirando a Samirly Que son unos pelotudos ¿Qué mierda? Miran, ya la segunda pelea Ya estaba completamente metida en el tema Me mató O sea, el pobre... Aparte, Grego me pensé un cheto de mierda ¿Por qué un cheto de mierda? No le pará de pegar Eso fue un compañero En el segundo ya se notaba que iba a perder Dejá de pegarlo así Para mí, Grego no le quería pegar Ella quería que termine la pelea Pero él quería seguir peleando En el segundo round El otro no daba más Tendría que haber terminado la pelea El refe En el segundo Igual pasa que también Bardo vos pensás que Está bien Robert no daba más Pero Robert le metía Una mano bien puesta Tiene mano pesada Tiene unos guantazos Que eran tremendos Y cuando entró Yo dije Tiene que ganar este Mirá el cuerpo que tiene Cómo se mueve También el chaval Grego No se iba a dejar noquear Bardo Robert Tenía que mantenerlo Por lo menos Para asegurarse la victoria Es una pelea Vas a pelear No, pero a un amigo No se lo humilla así Pero en realidad Noquealo En realidad el problema ahí El problema ahí es del árbitro El árbitro Tendría que haber parado La pelea Lo levantaba del suelo Y le decía Dale, seguí, seguí No, chicos Le va a agarrar un ataque Adelante de todos Bueno, amigos Hashtag Las noticias más importantes De la jornada Después de las historias De la Navidad A ver Debe estar lindo El hashtag debe estar muy Mirá cómo arranca Córdoba, represión y detenidos Tremendo Los ciudadanos En este caso de Córdoba Volvieron a protestar En las calles Por el DNU Firmado por el presidente De la Nación Enfrentamientos Entre los vecinos Y las fuerzas de seguridad Cinco detenidos Y varios heridos A ver Vamos a ver los videos De todo El quilombo que se armó Tremendo esto Tremendo Todavía sigue habiendo detenidos El móvil policial La gente adentro Se los llevan detenidos Mucha atención En Córdoba Hay una menor detenida De hecho De 17 años De la cual No están dando noticias Hay familiares pidiendo Que la liberen Ahí en la comisaría No obstante Fueron a pedir la liberación De estos detenidos Y los reprimieron También en la comisaría Es tremendo Lo que está pasando Tremendo lo que pasa En Córdoba Ahí está el video Y también hay video De los agresores Puede ser Tenemos para mostrar eso Bueno Ahora lo vamos a mostrar Tremendo lo que está ocurriendo En Córdoba Y en diferentes partes Del mundo Del mundo Che Del mundo de la Argentina Del territorio de la Argentina En Rusia estaban Caceroleando Por Milay Nosotros en Solidaria En Argentina Perdón No fue realmente Un momento duro Ahí ven como Que a uno Sí Me gustó esto Como volvieron todos Bomba Gas lacrimógeno es eso Claramente Había hidrante Y gas Tremendo lo que estaba pasando La gente gritando Mirá muchas personas Agarrándose la cara Porque el efecto De la lacrimógeno Empezaba a hacer Estragos en su cara Tremendo Esto es una locura Esto es un problema Así que Digamos que Córdoba Es la primera provincia En ejercer la represión De este gobierno Sí, claro Totalmente Un gobierno peronista, ¿no? Sí Tremendo lo que está ocurriendo Marcha de la CGT Y paro general Mirá El miércoles Aparecieron Aparecieron, hola El miércoles 27 Una marcha a tribunales Contra la reforma laboral Que le pondría fecha A un paro general Que podría suceder El jueves 28 De la semana que viene Eso está todavía Siendo evaluado Sí Ahora vamos a ver el video Hubo algún anuncio En particular Salieron a hablar Hubo cosas en redes sociales Vamos a ver Qué pasó con eso Era un proclamamiento Que todo el mundo Estaba esperando, ¿no? De la CGT A ver Estamos llanos Yo lo sé Yo sé Lo que vamos a hacer nosotros Que es movilizar Masivamente A tribunales Después de la señora Esta que haga lo que quiera Está bien Pero vos sabés Que si vos marchás Por la calle Espero que la marcha No termine Después del mediodía Porque si llega a almorzar La señora Bueno, puede llegar A mandar los tanques de guerra Bueno No nos asusta No nos asusta Pero vos sabés Lo importante Sí La decisión De haber tomado De rechazar Este DNI Bien Que es muy peligroso Bueno, ahí estaba Moyano Hablando De que si quiere Entrar los tanques de guerra Que no le tienen miedo También peligrosísimo, ¿no? Porque se está planteando Una situación Que no sabemos Que puede llegar a pasar El famoso Protocolo Antipiquete Que básicamente No se puso en marcha Porque lo que pasó La otra vez Ayer de hecho En la Ciudad de Buenos Aires Hubo una marcha Gigante de enfermeros Que cortaron la calle Y no pasó nada Yo miraría con muchos ojos La situación de Córdoba Igualmente Yo creo que eso Fue una prueba piloto Para ver cuál es La reacción social De aceptación o no Y creo que hay que empezar A cuidarse De verdad Total Y por otro lado El cruce Entre Grabois Y Marra Se encontraron en TN Mirá que lindo En a dos voces Que tierra neutral Para encontrarse Ramiro Marra Explicó el cuadro De situación De las medidas de Milley Y Grabois Se lo ha contestado Obviamente A ver Tenemos el video Para ver Cómo fue ese cruce Que le dijo Grabois De una monarquía Absoluta en la Argentina Alguien que me explique Cuál es la necesidad Y urgencia De derogar La ley de Warrants De 1914 Y leyes De la década Del 50 Es decir No es ni legítimo Ni legal Es absolutamente Inconstitucional Lo que sucedió hoy Y ganar las elecciones No te da legitimidad Para hacer cualquier cosa Porque el día de mañana Gano yo las elecciones Y empiezo a tirar decretos ¿No? Entonces Nacionalizo Todos los medios de comunicación Y como gané las elecciones Lo puedo hacer Pero ¿De qué estamos hablando? Esto es una cosa Que en ningún país democrático Se puede aceptar Que un tipo Con el discurso de la casta No hay una sola medida Yo me leí rápido Las 80 páginas del decreto No hay una Que afecte A ninguna casta Ni a la casta judicial Ni a los diputados Ni a los senadores Tiene razón Ni a los políticos ¿A quién afecta? Clase media Y clase trabajadora Corta Le sacan el límite Pum Maniate Clavaron 100% Con la devaluación Del 115% El pass through Que es el paso De la devaluación A la inflación Los mercados Responden bárbaros Salvo un mercado Que es el que tengo yo En la esquina de mi casa Y el mercado Donde Estaba pésima La inflación Que había antes Pero ahora vamos a tener La inflación anual Que tuvimos Durante el año pasado En 3 meses 100% de inflación Sin ajustes salariales Entonces Fue una mentira Que iban a ajustar A la casta Yo a la casta La debo chocha Todos con guita Todos con sueldo Una monarquía absoluta Y aparte Rodeado De los más Compicuos Miembros de la casta No, la verdad Compicuos es espectacular Que estuvo de ministra En dos fallidos gobiernos Y a la sonrisa De margen Que se le corre Para la costa Al pueblo argentino Y a sus propios Tremendo Tremendo Le cantó a las 40 Realmente Más claro imposible Y frente a este tipo de cosas Claro Marra ¿Qué puede decir? Estoy convencido Que Marra Ni siquiera leyó Las 80 páginas De los decretos No Él estaba En el día Comprando el Vale por dos de atún Por otro lado Moreno Arengó contra Milley Mirá Se sumó un canto Contra Milley En el último acto Del año Esto es hermoso Es como Medio garnacho Cuando viene Felo Siento que ya está Entrando Moreno Al hashtag A ver Tenemos eso No lo vi Boluda Si mirá Mirá Está muy bien Mirá como se enciende Mirá 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 Hablando Prendo la tele De la tarde Está Moreno Hablando O sea Bueno chicos Si no les gusta Salgan a hablar No obvio Además Eso es lo que venimos Diciendo hace unos días Bueno Barto particularmente Lo ha marcado muy bien Nadie Nadie pone la cara Las únicas dos personas Que hoy en día Están poniendo la cara Del peronismo De un nuevo frente Que se arme ahora Son Moreno Y Grabois Nadie más Y Axel obviamente Pero es un rol Más de gobernador De armado político Axel desde otro lugar Eso está claro Pero digo Los que están ahí Abajo En la rufla Solamente esos dos ¿Quién más salió? Ayer se rumoreaba Que iba a aparecer En masa Por primera vez Ayer mismo Que iba a empezar A hacer ahí Una aparición No la hizo Bueno Ayer apareció la CGT Ponela Tremendo Por el otro lado Preparan el camino Las privatizaciones Stusener Aseguró que Milei tiene allanado El camino Para privatizar Aerolíneas Argentinas Mamma mía Lo que nos faltaba A ver ¿Tenemos video de eso? Míralo Está lindo verle La cara a este también Lo que hacemos En Aerolíneas Argentinas Es cambiamos una ley Que fue la ley Que hizo el kirchnerismo Cuando la nacionalizó Que básicamente implicaba Que se le podía dar A los trabajadores El 10% De las acciones Nosotros ese 10% Lo llevamos al 100% Con lo cual Si el presidente Quisiera avanzar En transferirle De la empresa pública A los trabajadores En este momento Tiene allanado El camino Para hacerlo Obviamente Si se haría Esa transferencia Sería básicamente Bueno Se hace encargo De la empresa Y no tiene más recursos Entonces Hay que ver Cada uno Puntualmente Si la destrozamos Ya está preparado Ese terreno Sí Como dijo Javier Para la privatización O para esta transferencia De las empresas A los propios empleados Bueno Habrá que buscar Después en cada caso El modelo puntual Que se va a usar Tremendo Esa pequeña sonrisa Que esboza Cuando habla Solamente me puede Generar rechazo Independientemente De lo que esté diciendo Que ya lo que dice Es gravísimo Sujeta Sujeta Ya me genera Un rechazo tremendo Es que ayer mismo Le preguntaron Por los cacerolosos Y dijo que él Creía que no tenía Absolutamente nada que ver Con el DNU Que fue anunciado Que los cacerolosos No tiene nada que ver Ah buenísimo Ok También ayer le reflotaron Un hilo de tweet Sturzenegger Que es de hace Como 4 o 5 meses Que decía que él Ya estaba preparando Un DNU Que tenía casi 300 medidas Para Patricia Burgrich Ah ok O sea que se está Diciendo que bueno Entonces se ve que Este DNU Ni siquiera fue escrito Para Javier Milley Lo que tiene todo Totalmente sentido Si hay algo que no es Es liberal Eh bueno Nos vamos un poco De la política Y pasamos ahora A un tipo que La verdad que Haga lo que haga Siempre va a ser hermoso Nos estamos refiriendo A Rodrigo de Paul Cambió el look A verlo A ese precioso Ah El DNU El DNU ¿Qué tiene para decir? Total pienso lo mismo Igual que ti Ah 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 Está con trencita Ahí está el DNU Ahí está nuestro DNU No platita Eh DNU ¿Le gustó de Paul? No ¿Por qué no? A ver ¿No le parece lindo? No me parece tremendo Pelotudo Ah buenísimo Bien A mí también Pero perdón En el Polo Norte ¿Ven los partidos De la selección? Sí, sí, sí La mejor selección del mundo Ah ¿Está subido a la escaloneta? Sí Nosotros estamos en otra Como en otro tipo de competencia Somos de los DNU Claro, claro De los altos opinamos De los altos Pará Y ustedes siguen mucho La selección de talla baja, ¿no? Sí, la talla baja Pero jugamos contra ellos Sí, sí, sí Somos distintos igual Somos distintos Pero Claro, claro Juegan con los de talla baja Tienen un picado Juegan un picado Sí, porque niomos Somos solo del Polo Norte Claro Después hay algunos En los bosques acá de Patagonia Pero no se armaron Pero esos son No se organizan más Claro Ah Ah, ustedes tienen un interclubes Entre niomos Sí Juegan con la selección de talla baja Juegan con los niomos de la Patagonia Sí, la Patagonia No estaban muy bien organizados Claro, pues esos son como más mágicos, ¿no? Son más mágicos Que aparecen cada tanto Entonces capaz Son tres, estás ahí En una cancha Y aparecen de repente Son colgados Son 11, 11 Y te juegan un partido Che, no sabía la del interclubes Eso me encanta Y una foto de ti ¿Tiene tienen para mostrar? Y hacer Ah Es tremendo ¿Tiene con tres? Patea para los dos lados del niomo Bien Eh Como que un hombre, mujer No importa Es rarísimo No logro darme cuenta De la identidad del niomo No sé para dónde patea Soy un hombre Encerrado en el cuerpo De una mujer Casi desviana No, a mí no me gusta el polo en general Y me parece ridículo esto también Cómo van mixeando Uno se corta el pelo Otro se corta el pelo Uno se tiña el pelo Otro se tiña el pelo Uno se pone trencita Otro se pone trencita Y bueno, bueno Ah, pará ¿Tiene también trencita? Por eso Estamos hablando de esa noche Estamos hablando de eso Perdón El niomo Tengo mejor comprensión con el niomo Hoy Por favor Un contrato para el niomo Para 2024 en Radio Provincia De ser posible Reemplazando a Mami No No, no haríamos eso Perdón Esto es lo que hablaba Barto La pelea de Párense de Manos Ah Y la pelea más esperada del momento Perdón Igual para mí Una de las más esperadas Era la de Cici Kay con Frank Caster Que estuvo espectacular Ahí está Tini, mirá Ahí está Tini ¿Ves, boludo? No está bien No, están coordinados Claramente siguen en pareja Para mí Para mí son como Cosas que hacen Para decir que siguen juntos Pero sin aclararlo En público Bueno, chicos Que ya Bueno, no me voy a recalentar Amigos Te vas a recalentar Yo me recalento con todo A ver el video De la pelea de Robert Y, perdón Está apareciendo el niomo Guarda Guarda con el niomo que aparece Ahí está Ahí está Guarda, no No destruyamos la mágica de la Navidad A ver el video de Robert De Grego Rosselló Y Robert Galati peleando Ay, no Me dan ganas de llorar por esa Igual al final, viste Que pegó una Yo siento que se guardó Un poco de aliento Pegó, pegó Robert Yo creo que Robert Galati No estaba Apto Ni apto Ni cerca estaba De poder pelear Yo creo que hizo un esfuerzo Monumental por aguantar la pelea Yo creo que el árbitro No la cortaba por eso Estaban todos buscando Que Robert la terminara Por lo menos la terminara Claro Grego Rosselló Estoy convencido de que No iba No iba a Noqueando No, no, no Con esta lloré de verdad Chicos, se me caían las lágrimas No sé quién es Robert O sea, lo conocí ayer Por primera vez Y él estaba muy emocionado A ver, a ver Robert ¿Quién es Robert? ¿Quién es Robert? ¿Quién es Robert? La concha de la hora Mirá cómo se emociona Luquita se emocionó también Luquita se emocionó ¿Tiene un chip? ¿Eh? Mirá, se emocionó Luquita Se emocionó Luquita Ay, chicos Vuelto Sospiro Vuelto Sospiro Vuelto Sospiro Vuelto Sospiro Vuelto Sospiro Quiero decir algo Que esto ni siquiera es mío Es una reflexión Que hizo ayer Un gran amigo Marquitos y Apina Cuando nos pusimos A ver esto Y él decía algo Que yo creo Que es muy cierto Muchos de estos Personajes Dieron el sí Para pelear Hay un show De por medio Hay mucha guita Hay sponsors Hay un Luna Park lleno O sea Lo que tiene que ver Con el espectáculo Es espectacular Yo creo que No se dan cuenta Hasta que se suben De lo que realmente va a pasar Te estás subiendo A cagarte A trompadas En el Luna Park Y tenés que estar preparado Para cagarte a piñas Robert claramente No podía respirar No, no Desde el primero Que no podía respirar Y yo creo que en ese momento También te entran dudas Te entra miedo Estaba la hija mirando Estaba la hija mirando Está también el miedo De que venga Te pongan una mano Tal vez No con la intención De noquearte Pero te ponen una buena mano Te dejan en el piso Y enfrente de 600.000 personas Que das Que también Hay cosas que juegan ahí De la masculinidad Vos te estás preparando 6 meses para pelear Te ponen una mano Y quedas en el piso Seguramente te querés morir Porque además Con todo lo que te preparaste Para ese momento También para Luquita Me imagino que debe ser Angustiante ver Que tu mejor amigo Está destruido Ah, ese es el amigo De Es la dupla de comedia Ellos se construyeron juntos Yo no sé quiénes son Esta gente O sea, yo ayer lo puse Y no entendía nada Luquita también Me imagino que se emociona Por eso Ves a tu mejor amigo Que está todo cagado a palo Pobre santo Llorando sin parar Debe ser fuerte Yo sé que soy un poco aburrida Pero a mí me parece Hasta peligroso O sea, yo lo veía ayer Y estábamos con los chicos Por momentos nos reivieron Por momentos era como Chicos, esto es peligroso Esta persona se va a desmayar Sí, era peligroso Con la de Robert Era con la de Robert Y Porque aceptan Y después por mantener La masculinidad Y no mollerse que pierden Están ahí Y estaba El tipo no podía respirar Se desmayaba Y también con la pelea De la Cobra Y el Chapo Martínez Se notó también Que fue Eso fue ayer también Fue todo el mismo día Todas las peleas Ocurrían el mismo día Yo vi dos nada más No, vi dos Antes de Lit Kill Hubo mujeres Hubo mujeres peleando Juli Savioli Y Selenator Y después estuvo Mili Mancilla Y otra Ganó Selenator Yo la de Mancilla Chicos Me la perdí Que fue más temprano Ni siquiera las ponen En el Pride Time No, pero nosotros vimos La Repe Nosotros vimos La Repe en Youtube La Repe Nada, es tremendo No platita que hable Me parece fantástico En la pelea Del Chapo Martínez Y de la Cobra Claramente pasaba lo mismo El Chapo Martínez No daba más Y esto Vos ponés una mano El Chapo es el chiquitito No No, el Chapo es El Chapo Martínez El de Traeme la copa Messi Te juro que no entendía Nada de ayer Todos me estaban explicando Quién era cada uno No, está bien No formás parte No es mi mundo Y claramente se notaba Que el chabón no daba más Y digo A estos pibes Le ponés una mano Bien El uruguayo Me cayó simpático Simpático ¿El uruguayo? El que le ganó al petiso Sí, sí, Key El mejor amigo de Coscu Ese me cayó bien ¿Qué pelea es? Eso es Coscu Eso no fue ayer Gente es Coscu Eso no es en una par Es la de Germán Carmendia Eso es Madrid Sí, aparte se escucha Que te digo tío Es la de Germán con Coscu Bueno Y por último Las femeniles Un día como hoy Hoy se celebra El Día Nacional Del Empleado de Farmacia Un saludo para Santa Rosa Para Lu Grité mucho, ¿no? Ahí voy a mandar Un saludo para Lu Che, un saludo para Santa Rosa Farmacia Y todas las farmacias Del mundo Que me han vendido a mí Alical En grandes cantidades Un día como hoy Pero del 87 Moría Luca Prodan Mirá De fumo Yo a mi ex Me dijo que le gustaba Luca Prodan Y le dije Ay ¿Cuál es ese? El pelado Pensé que era el indio Solari Me dijo No, estúpida Y después le pregunté Si estaba vivo Un fenómeno Está mal ¿En Roma nació? Sí Nació en Roma ¿Es romano? Es romano ¿De verdad? Sí Sí, sí No, me va a mentir Rami en la pauta No, no, no ¿Qué soy yo? Sí, sí Nació en Roma En el 53 Y falleció en el año 87 Fenómeno Mirá Luca Prodan Y Sumo Con Perinato También con Arnedo Bueno, y lo que después Terminó siendo divididos Y las pelotas Que también de esa separación Surgieron esas bandas Tremendo Y también cumpleaños María Antonieta de las Nieves O sea, la chilindrina Y también Fabio Posca ¿Te acordás de Fabio Posca? ¿Él está vivo? Sí Claro Es humorista Y bueno, pero no lo vi nunca más No, sí, sí, sí Yo tengo una sinceridad Estás en tu momento Susana ¿Estás vivo? ¿Vivo? Y bueno, chicos, no lo vi ¿Alguien lo vio? ¿Alguien me puede decir en qué trabajó Estos últimos años? No, no lo vimos últimamente O sea, no tengo ni idea Si está vivo o no No es el tipo estándar Bueno, nos lleva la Bueno, va a mandar a la pausa el Ñomo Me gusta Ñomo, decide a la gente Que se quede prendida Que vamos a una pausa a escuchar música Y que volvemos con más La Cúpula Gente, quédense prendidas acá A la radio, a La Cúpula A la 97.1 Que volvemos Y hay muchas novedades Y muchas historias más Sobre ñomos y chihuahuas Ya venimos de acá No sé por qué no portan de aplaudir No, no, no No soporto que se olviden de mí Tengen la voz No, 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 no No, no No, no Hoy no puedo quedarme a dormir Tengo tantas cosas que vivir Hoy no puedo quedarme a dormir Tengo tantas cosas que vivir Hoy no puedo quedarme a dormir No sé por qué me acaban de aplaudir 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 Tengo tantas cosas que vivir Tengo tantas cosas que decir Yo no puedo quedarme a dormir Tengo tantas cosas que vivir Yo no puedo quedarme a dormir Yo no puedo quedarme a dormir Tengo tantas cosas que vivir Para Año Nuevo No rompan, ¿eh? Nada Mejor Únanse Unámonos Feliz 2024 Les desea La UNE Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Ginecología 11.000 turnos 70 hospitales 40 municipios Saca tu turno desde donde estés Ingresá a gba.gov.ar